Hola Agustina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias a todos los que me felicitaron y pude participar de esta competencia. Bien, la competencia de la que hablamos es un certamen de psicología, ¿es así? Sí, es una competencia donde busca promover el pensamiento reflectivo, la investigación y la formación de las temáticas vinculadas a la psicología de la salud mental entre los estudiantes de las escuelas secundarias. ¿Esto fue en la Universidad Nacional de Rosario? Así es, en la Facultad de Psicología de Rosario. ¿Y cómo decidiste participar? Decidí participar porque tengo pensado el día de mañana, cuando termine mis estudios secundarios, seguir la carrera de psicología y me enteré mediante una publicación de Instagram donde había que inscribirnos mediante un formulario de Google. ¿Qué te movilizó a participar desde el punto de vista de la juventud, desde el punto de vista de alguna problemática social que ves? Sí, había tres tipos de ejes para elegir. El eje vinculado a los consumos problemáticos, a la salud mental y a las nuevas tecnologías y el tercero era el que elegí yo, que era el de los vínculos, lazos y grupos sociales, las relaciones interpersonales de las personas. ¿Qué te pareció el concurso? ¿Te gustó? Sacaste medalla de bronce. Medalla de bronce. Bien, ¿qué te pareció el concurso? ¿Te gustó? Me gustó, fue una experiencia muy linda, donde no solo por el premio, sino que también te podés relacionar con estudiantes de otras escuelas de la provincia, como hice yo, conocer otros chicos, otros profesionales, docentes, y la experiencia fue muy linda, la verdad. Me comentabas detrás de cámara que fue una movilización propia, no fuiste en representación, si bien vas al colegio de Raceto, no fuiste en representación del colegio, ¿fue un interés propio? Sí, fue un interés propio, es más, al haber ganado no lo sabía nadie, solo que me inscribí yo sola, el trabajo lo hice individual, sin ayuda de ningún profesional ni nada, mediante información sobre la bibliografía que nos enviaban los coordinadores y docentes de la facultad, y mediante información de internet. ¿Eso fue físico o fue, digamos, de manera física o de manera online? Podrías elegir, tanto de manera física como online, yo elegí online, y mi trabajo fue escrito y fue mediante imágenes. ¿Y esperabas una medalla? No, la verdad que no lo esperaba, me encantaba la idea de obtenerla, pero no lo esperaba porque ya que había muchos participantes, eran 600, y la premiación fue mediante el trabajo, de qué manera era, si era de manera tanto grupal como individual, depende el eje también, y dependía de la formación, de cómo había sido el trabajo, tanto escrito, audiovisual, mediante imágenes. ¿Dedicatoria? ¿A quién se lo dedicas? ¿A alguien en especial? Sí, a mi familia y a todas las personas que me acompañaron o me felicitaron, ya sea de manera presencial, online, virtual, gracias a todos, y bueno, todo esto es un logro, creo que de todos, y para fomentar sobre la salud mental y las problemáticas que hay en ella. Si el año que viene se da la posibilidad nuevamente, ¿vas a participar? Sí, hay una posibilidad, todavía no está confirmado, pero dijeron que hay posibilidades de que se hagan las Olimpiadas el año que viene en la universidad. ¿Esto muere acá o te da un paso a alguna instancia, por decir, provincial, sudamericana, nacional? Por lo que tengo entendido fue el último certamen y termina acá con la premiación de las medallas. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias.